Hola a todos, gracias por visitar mi canal Crochet for Baby. Hoy les traigo esta linda puntada. Me han pedido que haga puntadas fáciles para personas principiantes y bueno, decidí hacerles esta. Creo que es una puntada bien linda, bien fácil de hacer y es perfecta para hacer mantitas de bebé. Tengo dos variaciones. Esta es, no sé si se logra ver aquí con el color. Este es usando un gancho más pequeño de 4.5 usando lana normal mediana número 4. Este ejemplo aquí es la misma lana mediana número 4, pero con un gancho más grande con el de 5.0. Ok, les voy a mostrar cómo hacer este ejemplo aquí, ok. Pero para que vean de que es una puntada muy versátil, si lo quieren hacer con un gancho más pequeño les queda así, más tupido. Si quieren hacerlo con un gancho más grande les queda un poquito más abierto. Ok, bueno, les muestro cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es montar nuestras cadenas. El múltiplo de esta puntada es de 3 más 2 al final. Yo aquí tengo mi ejemplo, nada más me hace falta agregar 2 al final. Ok, y bueno, comenzamos. En la segunda cadena después del gancho es 1, 2. Aquí mismo vamos a hacer un punto bajo. Después vamos a dejar 1, 2, 3 en la tercera. Ahí mismo vamos a hacer también otro punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio ahí vamos a hacer otro punto bajo. Después vamos a hacer 1, 2, 3 en la tercera vamos a hacer lo mismo. Esta es la secuencia que vamos a hacer para esta primera hilera. Entonces, 3 cadenas y después punto bajo. Ahí está. Y después lo mismo. 1, 2, 3, punto bajo. Para esta puntada ahorita yo estoy usando hilo normal, mediano, número 4 y un gancho de 5. Ok, 1, 2, 3. Para las que van a hacer una mantita, nada más montan sus cadenas del tamaño deseado, que midan más o menos unos 70 centímetros y van a seguir con esta secuencia así de dejar 2 y en la tercera bajar y hacer un punto bajo. Y subir 3 cadenas y de nuevo punto bajo en el mismo espacio. Esa es la secuencia de la primera hilera. Al final van a terminar al igual que yo, que lo mismo vamos a dejar 2 y al final aquí vamos a hacer un punto alto medio. Así. No es punto alto, pero es punto alto medio. Ok. Bueno, para la tercera hilera, bueno, si contamos las cadenas, pero la segunda hilera, digamos. Vamos a subir con 1, 2, 3. Vamos a girar. Y aquí, donde tenemos las 3 cadenas, ahí vamos a hacer 3 puntos altos en ese espacio. Es 1. 1, 2, 3. Después nos saltamos al siguiente espacio de las 3 cadenas y vamos a hacer otro abanico de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y de nuevo al siguiente espacio de las 3 cadenas y de nuevo lo mismo. 3 puntos altos. Eso es todo para esta hilera. Bien fácil. Ahí está. Y en el siguiente aquí, lo mismo. 3 puntos altos. Bien fácil esta puntada. Y el resultado es muy lindo. A pesar de que es bien fácil de hacer, quedan las mantitas bien lindas. Y aquí, en el último, ahí mismo vamos a montar un punto alto. Y ahí está. Ok. Y así tiene que verse. Ok. Para la siguiente hilera, vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a girar. Y en este espacio, tenemos nuestros 3 puntos altos. Vamos a hacer un punto bajo en el primero y un punto bajo en el tercero. Ok. Punto bajo. Separado de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y punto bajo en la última. Ok. Y para nuestro siguiente grupo, lo mismo. Punto alto en la primera. 3 cadenas. Y punto alto, perdón, punto bajo en la tercera. Ok. Eso es lo que vamos a repetir. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Encima de estos 3 puntos altos que hicimos anteriormente. Ok. Y aquí está nuestra puntada. De nuevo. Punto bajo. 3 cadenas. Y punto bajo en el tercer punto alto. Nuestro siguiente grupo es este. De nuevo, punto bajo. 3 cadenas. Punto bajo en la tercera. Ok. Y aquí donde subimos con las 3, ahí vamos a hacer inmediatamente otro punto alto medio. Que es, nada más cargamos, enjartamos, jalamos y jalamos por las 3. Ok. Y después vamos a hacer 1, 2, 3. Ahora vamos a repetir la hilera donde hicimos los puntos altos o los abanicos. Ok. Y inmediatamente aquí, donde tenemos el espacio, ahí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos saltamos al siguiente grupo de 3 cadenas y de nuevo otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Al siguiente grupo, de nuevo otros 3 puntos altos. Bien fácil esta puntada. 2, 3. Ahí está. Ahí está. Siguiente grupo. 1, 2, 3. Y aquí donde subimos aquí con las 2, en la última ahí vamos a hacer un punto alto. En la última cadena ahí. Y ahí está. Y así tiene que ir quedando. De nuevo les voy a mostrar esta aquí. 3 cadenas, perdón, 2 cadenas. 3 cadenas, giramos y punto bajo aquí. En la primera, 3 cadenas, punto bajo en la tercera. De nuevo, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y punto bajo. Ok. Así van a continuar ustedes de esta manera. El resultado final es así. Muy linda esta puntada. Espero que les guste. Es reversible. Y nada. Esa es la puntada de hoy. Muchas gracias amigos por ver mis videos. Y nos vemos en el próximo. Gracias, saludos.